No lo que te digo, me voy dejando la vida aquí Me voy para salvarme Me voy sin tus bolsillos en mi lugar Para el amor que te quise dejar No volvería a besar Pero no quiero que pides que yo te enseñe a salvar Y que una canción fue el amor que no te exigó Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma Cuando yo me regalaba Me voy sin tus bolsillos en mi lugar Me voy para salvarme Me voy sin tus bolsillos en mi lugar Para el amor que te quise dejar No volvería a besarte Pero lo que no te olvides es que yo te cego hasta el mar Y que una canción fue el amor que no te exigó Pero lo que nunca viste que la luna era mi alma Y que una canción fue el amor que no te exigó Y que una canción fue el amor que no te exigó